Es casi casi como mi hijo el cabrón, pero así lo quiero, pero así lo regaño para que se le quite lo cabrón Ok, pero nos vamos con esta temita, esto nos dice para Ale García, el tema se llama Secreto de Amor Ay, cae de la chirinina para mi amiga, Anita García de parte del pinche chabuelo, ahí va Su amor eterno La Telerita Bernabé, que pase buena tarde mi chavo, órale Va que va, cuídese, un besote, y un besote para el chato de parte del pionero Ese no se lo dio, ya se lo dieron Para mi amigo El Boy, ahí va Suena sabroso mi chavos, gracias por acompañarnos Un besote, los amo de amadres Para mi amiga Mónez Susana, cómo no, ahí va ¿Cómo se llama? Te la debo Nenanes, acabo de ver apenas el mensaje, sorry Pero te la debo para la próxima semana, ok Nos vamos, Carlitos Linares Si tú me gustas, si tú me encantas Ándaleza, para el menú volviera, dice No vayas por el mundo No me te lo confundas con el llamado No bueno, un sasorri, mi friend Si la cagué Sí, verdad, si la cagué Ahí va Suena para Anita García De parte del chabuelo que ya tenía como dos meses que no lo complacía Ahora sí se le hizo al juez Ahí va Ándale Anita García Sí, señor Ahí va uno zapachurro para Anita García Para mi amiga Luzma también Vamos chingados, ahí va Toda la tarde y todo el día y toda la noche No importa El amor se hace En todos lados ¿Verdad, Tito? Tito Saldarriega Dice la chica de Chicago Déjame un beso que me dura hasta el lunes Ahí va, la chica de Chicago Para la chica de Chicago Que le dura hasta el lunes Ahí va Gracias Luzma Gracias a usted por sintonizarnos Cuídense mucho Un abrazo y un besote Para el gallo y solidero Se va a que descanses padrino Y faltó mi reunión así Te la llevo Gallo y solidero Y toda la gente de Pachuquita la Bella ¿Ok? El lunes, el martes Primero Dios Me recuerdan ¿Ok? Los amo de amadre Que a todos Se los juro Para las chicas de Chicago ¿Cómo chicas? No, ahí va Y saludos Un saludo para mí, güey El combo Es otra cosa Va, que va Ya ole, güey Ya nos vamos Buenas tardes Buenos días Buenas tardes Se va a quedar con ustedes El desmadre de mi compadre El pionero Estéreo Sí, señor Para Víctor Estrella Va, que va Ahí va Saludos Amigo, Víctor Estrella Ahí va ¡Sabroso! Para Willy Huertas Gracias, saluditos ¿Cómo se ven? Ahí va ¡Secreto de amor! ¡Faris! Ahí está para toda la gente celosa Como Víctor, el poncho, Samudio Ahí va Celosos de corazón Ahí va Ahí va Para la nena Neza Nos vemos Preciosa Nos vemos el próximo martes Secreto de amor Para Mita García Es un secreto Es un secreto Porque es que ya no aguanto ¡Nina! Es un secreto ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Para Isabel Ortiz! ¡Suena sabroso! ¡Ándale desde Los Ángeles, California! ¡Hasta! ¡Oye, qué sabor! ¡Adolfo Ollano! ¡Santa Cruz Atizapán! ¡Vamos! Saludos para mi amore bello Escuchando por la parte de afuera Una pachurro Señora Señora Luzma Ahí va su pachurro ¡Sí! Que le dure hasta el martes ¡Ya! ¡Éndale también para La chica de Chicago Un pinche besote bien perrón Para que le dure hasta el martes ¡De una vez! Porque el lunes es primero Y el martes Transmitimos Aquí le espero Chicas de Chicago ¡Mamá! ¡Nos vamos! ¡Buenas tardes! Señores, con ustedes Sin más preámbulo Para que no haya pedido Y mi compadrito Pueda poner más rolitas Este... Pues los dejo con él Y nos vemos El próximo martes Primero Dios ¿Ok? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!